Karen Bursin de L'Office in the Air desvela el secreto mejor guardado de Anderchel. Los protagonistas de L'Office in the Air se complementarían a la perfección tras disfrutar de sus diferencias. Como la mayoría sabe, Karen Bursin y Anderchel vieron nacer su amor durante las grabaciones de L'Office in the Air, la ficción dirigida por Altan Dommes, cuya primera parte se estrenó el 8 de julio de 2020 a través de Fox Turquía. En la actualidad, los protagonistas de la aclamada serie turca se han convertido en artistas de gran popularidad a nivel internacional y, desde que oficializaron su relación en Maldivas, son una de las parejas más buscadas en las redes sociales. Lo cierto es que el actor nacido en Estambul, y su chica demuestran a diario que sus sentimientos son correspondidos, por lo que se ganan así el respeto de sus millones de seguidores en sus respectivas cuentas personales de Instagram. Pero, ¿cómo son los tortolitos en la intimidad de su hogar dulce hogar? En ese sentido, debemos señalar que la revista Alien Magazine consiguió en su última expresiva que el modelo turco nos revele algunos detalles de su vida privada con la actriz de Van Dirma. Soy un romántico por el día. La relación debe ser natural y sin filtros. Nos encanta ir a la cocina con mi novia y preparar algo rico, comenzó. Me gusta probar cosas diferentes que Ande. A ella le gusta cocinar platos más tradicionales. Tras estas palabras, el apuesto empresario de la comedia romántica trató de explicar al medio citado cómo se complementarían a la perfección tras disfrutar de aquellas cualidades que no suelen compartir en determinadas circunstancias con otras personas. Después de mis treinta, cambié, solía preocuparme mucho por todo. Estaba tratando de ser ordenado. Ahora me siento más cómodo. Con total sinceridad, el intérprete que da vida a Serkan Volat en el drama otomano aprovechó para resaltar que, a sus treinta y cuatro años, le gusta relajarse más y permitirse ese interés genuino por disfrutar juntos el presente. Enhorabuena. Nos gusta charlar sobre las películas que vemos y compartir nuestros sueños profesionales. Por ejemplo, Ande está interesada en la cinematografía. De esta manera, Kerem Bursin se moja sobre su relación sentimental con Ander Chell, y deleita a los fans de Lovey Sinder tras detallar cómo invierte el tiempo de calidad que pasa con su novia, pues confesó que pone lo mejor de sí mismo cuando está con ella. Si los problemas están fuera de ti, debes disfrutar el momento. También amo reírme en casa. Es bueno divertirse, concluyó.